Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina al heredor Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo No, 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 no No, 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 no Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Badat se le vino encima Sin carnaval ni comparación Yo tengo los años nuevos Mi padre en los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Que ahora ya camina al heredor Como perdonando el viento Como perdonando el viento Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Gracias por ver el video